Si anteriormente entrevistamos a un fontaneo que regresó de Italia en pleno estado de alarma a causa del COVID-19, Antonio Fernández, ahora vamos a hacer lo propio con un ciudadano que regresó, en este caso, de Francia y está aquí en Fuentes de Andalucía. Él es Emilio Campos y vamos a charlar un rato con él para conocer cómo vivió esa especial situación en Francia, cómo fue su regreso a España, si le han hecho pruebas ustedes al regresar y otras cuestiones de interés. Emilio es además trabajador temporero y vamos a aprovechar también para conocer cómo es la situación de este sector en estos momentos de estado de alarma. Saludamos a Emilio, lo tenemos ya al otro lado. Muy buenas, Emilio. Muy buenas, ¿qué pasa, Miguel? Bueno, antes de nada, lo primero, ¿cómo estás de salud y tu familia? ¿Cómo os encontráis? Que es la pregunta obligada en estos tiempos. Bien, 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 estupendo, estupendo. Aquí se han hecho las cosas bien y no hemos tenido ningún problema. Bueno, vamos a repasar cómo ha sido un poco, vamos a ponernos en el inicio, ¿cómo fue esa primera noticia? En la que os enteráis de la situación, estáis allí en Francia trabajando y desde que os enteráis qué tiempo pasa hasta que ya podéis volver y regresar a España. Bueno, pues la crisis está, el confinamiento empezó aquí el 13, ¿no? El 13, el 12 o el 13 de marzo. Y bien, al principio, verás, no pensábamos, porque estábamos mi sobrino Daniel y yo, no pensábamos que fuera para tanto. Bueno, estábamos allí, seguimos trabajando, allí se hacía vida normal en Francia, allí empezó el confinamiento. Una semana después hubo una elección, una primera vuelta de elecciones a las arcardías, que fue todo el mundo a votar, verás, que no había, no se atisbaba nada de lo que podía ocurrir. Pero las noticias que llegaban de aquí, pues, hombre, la verdad es que la recogía uno con un poco de angustia, ¿no? Y de... pensaba uno mucho en la familia, ¿no? Claro, porque estando allí... Allí se veía que todavía aquello estaba normal y corriente y aquí, sin embargo, ya os estaban confinando, ¿no? Así fue como comienza todo, ¿no? Allí ustedes, viviendo una situación de cierta normalidad, sin embargo, sí os van llegando ya que aquí, oye, pues el confinamiento empieza a ser duro, extremo y que el estado de alarma está ahí ya, ¿no? Sí, sí, sí. Además, eso, hombre, ya tienes a tus familiares aquí, siempre, todos los días piensas en ellos, ¿no? Pero ya cuando surge esta situación, pues, todavía más, ¿no? Todavía más ese... ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará? ¿Será verdad o estará el pueblo bien? Como todo el mundo decía y veíamos, ¿no? Porque, por suerte, podemos contactar con ellos a diario, ¿no? Por videoconferencia y tal, pero esa angustia la tiene uno, ¿no? Claro. De querer saber un poco más siempre. Preocupación, entonces, mutua, ¿no? La familia por vosotros y vosotros por la familia, porque como el desconocimiento, el desconcierto, incluso el ritmo de los gobiernos iban a distintas velocidades, supongo que, claro, el desconcierto un poco era por ambas partes, ¿no? Vosotros por cómo estaba la situación en España y ellos por cómo estabais vosotros allí, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí. Nosotros allí, la verdad es que no sabemos de la realidad aquí, porque allí la gente creo que se tomó un poco a risa o un poco a la buena aventura lo del confinamiento. Porque allí veía gente paseada por todos lados, por el campo, haciendo deporte. Allí había un programa que te bajaba el papelito por internet y ponías que ibas a hacer deporte, que ibas de tal sitio a tal sitio y salías y punto. Y ya está, simplemente. No había ese confinamiento que... Sí, 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 sí. Nosotros para trabajar teníamos que llevar un documento a diario, igual que aquí, para ir a comprar igual, pero el confinamiento es muy diferente, porque tú te podías desplazar a los pueblos limítrofe. Para hacer tus compras, sin embargo, aquí no se ha podido salir, ¿no? Ha sido un poco menos dura el confinamiento allí. Resulta... La gente se podía mover más. Pues lo sorprendente de todo esto es que también cuando hablamos recientemente con Antonio nos decía prácticamente lo mismo de Italia, ¿no? Que allí, bueno, pues al comienzo ni muchísimo menos se lo tomaban con la misma seriedad, digamos, incumpliendo las normas como si lo hemos hecho aquí en España. En eso llama la situación, porque realmente son dos países que, viendo los datos, situaciones parejas. Prácticamente estamos calcando los números de contagiados y de fallecidos. Bueno, supongo yo que eso cuando has llegado aquí, aunque ahora hablaremos del regreso, te habrás dado cuenta de eso, pues de la... Bueno, aunque te lo iban comunicando telemáticamente, ¿no? De las grandes diferencias entre un país y otro, a pesar de ser vecinos, hermanos y de estar dentro, además, de la misma comunidad europea, ¿no? Sí, 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 sí. Nosotros cuando volvimos, la idea, la idea era de que nos encontráramos, pues, más o menos lo que habíamos dejado atrás allí. Porque, ya te digo, allí es cierto que los bares cerrados, como aquí, peluquería cerrada, en fin, todo igual. El metro de distancia para ir a comprar el pan de uno en uno, entraba, en fin, prácticamente como aquí. Pero después, a la hora de quedarse la gente en la casa, no, no. Había gente, vecinos míos, que se hacían todos los días, bueno, iban al otro pueblo, pues hacían ocho o nueve kilómetros de paseo, no corriendo ni en bicicleta, de paseo. Sí, sí, sí. O sea, que... ¿En qué zona estaba? Si hoy puedes pasear aquí en España, en unos tramos de hora, un kilómetro retirado de tu casa, imagínate que cuando estabas en todo lo más gordo, la gente lo que hacían allí, vamos, vivando. La libre circulación. Claro, no, eso es una de las causas, según dicen, claro, los expertos por las que estamos llegando los países, algunos pues están llegando a esos datos tan escalofriantes, ¿no? Porque no se ha sido, a lo mejor, demasiado duro, un poco beligerante, ¿no? A la hora de tomar las medidas y los ciudadanos pues no se han concienciado. Claro, nosotros en este caso, ahora nos lo comentarás, creo que en este caso la sociedad española ha sido un modelo, ¿eh? Nosotros hemos cumplido, yo creo que hasta en exceso, porque ahora conforme vamos hablando con la gente, a la gente todavía, a muchos de ellos les cuesta salir. Es verdad que hay muchas imágenes y mucha gente que se está relajando, normal, dos meses encerrados, pero sí que hay mucha gente que, o la gran mayoría que se ha concienciado, se lo ha tomado muy, muy en serio. En Francia, ¿en qué zona estuviste? ¿De las más afectadas? ¿Zona norte, zona sur? No, no, nosotros estamos en la Provenza, en la zona sur y allí se ha afectado, pero es igual que aquí en España, la zona norte, la zona sur, las grandes ciudades como Marsella sí ha tenido un poco más, pero en los pueblos muy poquitos. Yo, lo que he podido saber de allí, del pueblo de la Tordega donde yo vivo, a la hora de venirme, me dijeron que había siete afectados, pero ya te digo, además son pueblos que los cascos urbanos... Sí, porque tú has ido manteniendo contacto también, viceversa, cuando llegas aquí empiezas a mantener contacto también, sigues manteniendo contacto con las personas que has estado allí, ¿no? Sí, 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 yo no pierdo contacto con ellos, no a diario, pero sí, todas las semanas sí hablo con ellos, con mi jefe. ¿Y qué te cuentan? Que están ahora mismo parecidos a como estamos aquí, ¿no? Ahora sí que estamos parejos, ¿no? Sí, sí, ahora están, bueno, también con la incertidumbre de los trabajos por hacer, ellos ya van viendo que se van abriendo negocios y que se está ablandando un poco el confinamiento, pero, claro, ellos lo que tienen en mente es el trabajo que tienen que hacer, que si no encuentran trabajadores, pues no lo puedes hacer, no lo... Claro. Es algo que se va quedando atrás y que te va a afectar al año siguiente, no se va a quedar atrás y ya está, no va a pasar nada, no, te va a afectar a la producción de septiembre y al año siguiente a la poda, porque tendrás que podar más, en fin, esto es un ruleta. Ahora hablaremos de ese tema que la verdad es que también me parece interesante porque son muchísimos los fontaniegos los que van todos los años a distintos puntos a trabajar de temporero y me parece que es muy interesante que, oye, que le contemos cómo está esta situación, cómo se está viviendo, porque es una fuente de ingresos muy importante para el municipio, para muchas familias y la verdad es que, por desgracia, la crisis sanitaria va pareja con la crisis económica, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad que me parece también un tema interesante, pero vamos a recapitular, vamos a situarnos un poco cómo es ese regreso, porque además me consta que no os vuelve solo, ¿no? Volvéis muchos fontaniegos y lo hacéis juntos. ¿Cómo os regresáis? ¿Cómo se produce? Y si habéis necesitado ayuda para la repatriación. Bueno, en mi caso, bueno, en nuestro caso, el caso mío y de Daniel, nosotros cuando empezó el confinamiento aquí en España ya teníamos los billetes de vuelta, lo teníamos para el día 30 de marzo. O sea que empezó el confinamiento y nosotros seguimos trabajando tan normal, pues, en fin. Entonces, ya a partir de esa fecha ya empezamos a escuchar que había paisanos que estaban buscando vuelos o estaban viendo a ver cómo podían regresar. Algunos patrones, desde la primera vez, ya le dijeron que tenían que regresar, que le dejaron los coches y regresaron. No sé, pero los primeros quizás regresarían 10 días antes que yo. No lo puedo poner en claro, pero unos 10 días antes que yo o algo más, fueron los primeros en regresar. ¿Y no habéis tenido problemas? ¿No habéis tenido problemas de...? ¿No? ¿Por esas fechas todavía no? A nosotros, a nosotros nos cancelaron el viaje del avión del 30. Nos lo cancelaron el día, si no recuerdo más, el día 20 por ahí, nos lo cancelaron. Entonces, en esa fecha ya, el día 21, partía un avión y se vinieron otros dos fontaniegos, otros dos colegas, se vinieron para acá, de Marsella-Madrid y Madrid-Sevilla, que lo tuvieron que hacer en Avel. Pero bueno, entonces, nosotros ese mismo día que nos cancelaron el vuelo, nos ponemos a buscar por Iberia, porque ellos se iban por Iberia, y podemos coger uno de Marsella-Madrid y otro que enlazaba Madrid-Sevilla. Eso ahí, estupendo. Pero para el día 25, un poquito antes, vale, el jefe estaba de acuerdo, no había problema ninguno, y llegó el día 24, nos mandan un mensaje que se anula el vuelo Madrid-Sevilla. Bueno, no pasa nada. Cogemos y hacemos como los compañeros. Llegamos a Madrid, nos vamos a la estación del AVE y cogemos el AVE hasta Sevilla. Mucho más caro, porque el AVE, taxi, tal y cual, bueno. Pero por lo menos regresamos. El día 25, cuando estábamos en el aeropuerto en Marsella, cuando entramos, justamente entrando en el aeropuerto, nos mandan el mensaje y vemos en las pantallas que también se ha anulado el vuelo de Marsella-Madrid. Claro. Pues nada, con las mismas vemos los coches de alquiler. Es una locura, carísimo, porque te cobran los días, pero te cobra también el retorno del coche. Exacto, claro. Los gastos que le supone a ellos contra el coche, de nuevo. Y a unos precios disparatados. A la vuelta para el pueblo, íbamos hablando y le dije al jefe, digo, mira, te pasa por la estación de Exac-Provence, por la estación de tren, y vemos a ver si hay algún tren que nos acerca por BOU o a la frontera española. Y ya desde ahí, pues ya nosotros nos buscamos la vida. Y cuando veníamos, pues íbamos, el hombre lo pensó y dice, mira, no nos paramos siquiera, vamos al pueblo, le miramos los niveles al coche, le damos un repacito y os lleváis el coche para España. No me digas. Nos hizo un documento, explica el por qué volvíamos y por qué llevábamos su coche y nada más. Desde aquí, desde Fuente, nos mandó, desde Francisco, el alcalde, nos mandó también otros documentos de la policía local, del ayuntamiento y un empatronamiento en los cuales decía que nosotros regresábamos a la casa, que era por fuerza mayor, porque habíamos terminado nuestra temporada. Y bien, no hubo problema ninguno. Para poder ir cruzando las fronteras y para los posibles papeles que os pudieran ir pidiendo, porque ya no solo cruzar las fronteras, sino cruzar España, como estaba la situación en ese momento. Tienes que ir justificando por qué iba a ir pasando de ciudad en ciudad y de comunidad en comunidad autónoma. Entonces, a mí... Sí, sí, sí. Dime, Emilio, dime, Emilio. No, no tuvimos ningún problema. Salimos, la verdad es que salimos a las seis de la tarde de allí, no encontramos ningún control francés. Llegamos a las fronteras, a las nueve y algo, y solamente nos ha parado la Policía Nacional, nos pidió el documento nacional de identidad y nada más. Yo le comenté, venimos de trabajar y me dijo, pero vais a regresar, vais a regresar mañana. Digo, no, no, nosotros somos temporeros, hemos terminado, que tengo aquí las nóminas, los contratos, lo tengo todo aquí, si usted los quiere ver. Y nada más, volvemos a Sevilla, a Andalucía. Dice, ah, bueno, pues si volvéis a vuestra casa no hay problema ninguno, podéis continuar. Carne de identidad y nada más. Y para adelante. Oye, pues lo primero, el detalle, el detallazo de vuestro patrón allí, que os haya permitido, que os haya dejado el coche. Yo sé que algunas veces hemos hablado nosotros y me comentabais de la buena relación que tenéis con ellos, pero hombre, hasta ese punto ya me parece muy loable y muy destacable que el hombre haya dejado el coche ahí. Y después, también, hombre, pues destacar también la parte fontaniega, que desde el ayuntamiento, como nos comentaba por parte del alcalde, también haya hecho la gestión. Pues también es destacar para que podáis regresar. Y oye, pues vaya viaje, ¿no? Vaya regreso, supongo, de las veces que has ido y has vuelto, que habéis ido y has vuelto, nunca te habías encontrado con una situación así, ¿no? No, no, la verdad es que no, la verdad es que no. Yo he subido en autobús, he subido en coche, he subido en avión. Sí que es verdad que en coche es la primera vez que he tardado tan poco en volver, ¿eh? Porque es que no nos encontramos a nadie. Claro, las carreteras vacías. Carretera vacía. Aparte, no podías para ningún lado porque tampoco había nada abierto, o sea que... Exacto. Hay gasolina y... Y para adelante. Bueno, y una cosa que también es... Bueno, me parece interesante, lo hablamos con Antonio. Bueno, Antonio venía de Italia, ¿no? Él es un estudiante de Erasmus y también tuvo que regresar por motivos similares, ¿no? A causa del COVID. Y tampoco nos llamó la atención que él venía de una zona, además de la zona conflictiva. Él venía del norte de Italia, conflictiva en el sentido de las más contagiadas, ¿eh? No, por supuesto, no en términos bélicos, ¿no? Y no le hicieron ningún tipo de prueba, ni le tomaron la temperatura, ni le hicieron ningún tipo de test, absolutamente nada. Y, oye, cruzó... Además, él vino en avión sin problema, regresó... En vuestro caso, bueno, el viaje no ha sido tan tranquilo porque a ellos lo tuvieron que repatriar, además, con un avión para todos los españoles, que se puso desde el ministerio. En vuestro caso no ha sido así porque Italia estaba más... Pero, oye, ¿os han hecho pruebas? ¿Algún tipo de toma de temperatura? ¿Ningún control? Nada, nada. ¿En absoluto? Sí, sí. Salimos de Francia, no cogimos control ninguno, llegamos a la frontera, allí nos pidieron los carnes de identidad, y hasta fuente ningún control. Y tampoco han dado una recomendación de que estéis en casa aislados 15 días... Nada, absolutamente nada. Oye, pues, hombre, lláman la atención con toda la de problemas que ha habido y que hay, que está habiendo, que personas crucen las fronteras de un país a otro sin un cierto control, ¿no? Un cierto seguimiento, la verdad es que llama mucho, quizás en vuestro caso, a lo mejor no tan necesario, porque no venís a lo mejor de una zona tan contagiada como Italia, pero, oye, sí que yo pienso que el movimiento de personas de un país a otro deberían de estar un poco más controlados, por lo menos, la verdad es que llama la atención. Yo esperaba algo, ¿no? Más control en la carretera o un control un poco más exhaustivo. Un poco más exhaustivo en la frontera, pero no, ¿no? Nada de normal, como en otra ocasión, un viaje tranquilo. En este caso se os hizo muy largo, muy pesado. Bueno, ya estáis acostumbrados, porque nos dices que... Ah, me contan, ¿no? Que lo hacéis en autobús, por lo tanto, estáis más que acostumbrados, ¿no? Al viaje, ¿no? Sí, la verdad que sí. No, el viaje con muchas ganas de echar kilómetros para atrás y volver a tu casa y saber de tus familiares, de tus personas queridas, ¿no? Que yo creo que es normal, tanto los compañeros que volvieron antes como nosotros. Es que es la lógica, es la lógica. Bueno, ahora sí me gustaría que hablásemos de esos que hemos dejado ahí un poquito aparcados, aunque lo hemos ido tocando constantemente, que es el tema del trabajo, porque, por supuesto, la crisis económica debemos aparcarla a un lado, porque lo primero es la salud y es a lo que debemos atenernos y lo que debemos acogernos, ¿no? Pero una vez tratado el tema y puesto en su lugar y dada su importancia, la salud, por supuesto, por encima de todo, me parece interesante también que hablemos de este tema, ¿no? ¿En qué momento de la temporada se corta tenéis que volver? ¿En qué momento estabais? Bueno, a nosotros nos quedaba muy poco. ¿A ustedes ya? Nos quedaba, a nosotros nos hubiera quedado una semanita más, una semanita más de trabajo. Lo que sí nos ha cortado ha sido el regreso, que nosotros tendríamos que haber regresado el 20, el 21, tendríamos que haber regresado. Entonces, claro, el 20, el 21 estamos hoy a 6, ¿no? 7. Van dos semanas ya, ¿no? Claro. Las que son perdidas, más otras que perdimos, bueno, no pasa nada, ¿no? Tampoco. No pasa nada siempre y cuando te puedas ir como se supone que parece, parece que a partir del día 11 podremos viajar y podremos trabajar, que hasta ahora hay un lío ahí que es que no sabemos nada de nada. Claro, claro, claro. Unas personas han ido, dicen que han pasado, otras la han vuelto. Porque hay gente que ya está volviendo, hay gente que está volviendo a Francia. Ahí sí, hay gente, no de aquí, de Fuente. Ahí, bueno, lo que pasa es que ya hace tiempo que intentaron pasar, que fue cuando se puso el confinamiento más duro allí en Francia y no pudieron pasar a fronteras. Hay de otros pueblos que sí, que han pasado ahora en estas fechas de una semana para acá. Sin embargo, desde allí a mí me dicen que sí, que los contratos se pueden hacer, pero que después, estando allí, el gobierno, la MSA, la Seguridad Sociedad allí, no deja que asegure a ningún extranjero. Ajá. O sea, que a ti te pueden mandar contratos, pero después allí, a la hora de asegurarte, dicen que no pueden asegurarte. Yo no sé cómo va eso, porque ya te digo, hay gente de otros pueblos que dicen que sí, que han subido. O sea, que ahora mismo es una incertidumbre absoluta cuándo podréis volver y si podréis volver y en qué fechas podréis y en qué condiciones. Ahora mismo eso es... No, no, ahora mismo yo tengo conocimiento de que compañeros nuestros salen el lunes, salen siete, seis, salen seis y otros tres salen nueve el lunes en coche. Para allá. En coche. Porque ya le han dicho los jefes que no hay problema, que se pueden ir. A partir del lunes, a partir del once, que es cuando ellos empiezan la desescalada. Hombre, pues por lo que yo puedo ahora mismo interpretar de lo que me vas contando, económicamente, gracias a Dios, no ha sido un golpe tan duro en este sentido, que no os ha acogido en mitad de la temporada y que vais a poder regresar pronto, ¿no? Entonces lo que cabe... Claro. A ver, si se regresa, si... La verdad es que si nos vamos la semana que viene, por ejemplo, en mi caso, en el caso de mío, de Daniel, de mi mujer y yo, si todos los años echábamos dos meses, dos meses y pico, porque ya te digo, siempre nos íbamos en abril, pues este año va a hallar un mes, un mes y medio. Va a hallar bastante. Mal menor, pero por lo menos... Porque ellos están trabajando ya la viña y estos 15 días que tienes tú, que haces que te debería haber ido, pues ellos en 15 días, pues han estado trabajando y han estado quitando trabajo, ¿no? En medio. Bueno, nosotros hemos regresado. Hay personas que no han podido regresar. ¿Que no han podido volver? Está Manolo, Manolo Margarito, Miguel Margarito. Sí, 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 sí. Allí no pudieron regresar porque ellos trabajan por hectáreas y las hectáreas que tienen las tienen que hacer todos los años, no pueden dejarlas a la mitad. Entonces, por hacer su trabajo, no han podido regresar, al final no han podido regresar. Esa es una próxima conexión, claro. Esa es una próxima conexión que ya me estás adelantando, que queremos mantener, que queremos hablar con los fontaniegos que, oye, pues los que están allí, que no han podido regresar. Y ya vamos a aprovechar y vamos a intentar hablar con fontaniegos que están fuera de Fuentes, pero no solamente fuera de Fuentes, sino incluso fuera de España, a ver que nos cuenten cómo está siendo su situación, aprovechar ya cómo ha sido este tiempo de confinamiento y ya, bueno, pues da un paso más, ¿no? Y que nos cuenten un poquito cómo es su salida de Fuentes. Hemos querido comenzar con los que habéis podido regresar, en este caso como Antonio, contigo, y bueno, y que conté que hemos hablado con varios de tus compañeros, con muchos de los que habéis regresado, pero bueno, finalmente solo hemos podido hablar contigo porque a ellos, bueno, pues eso de las cámaras y tal, mira que le dije que era un móvil, que creó una tablet, que no hay micro de por medio, que es una charla telefónica, que es más cómodo de lo que parece, es más sencillo, pero el miedo a las pantallas y a tal, pues les ha costado, ¿no? Entonces, por eso hablamos contigo, porque la idea era incluso hablar pues con tres, cuatro personas a la misma vez. Entonces estamos conociendo los regresos, nos quedan algunos regresos todavía, y a partir de ahí queremos conocer los que se han quedado allí, ¿no? No nos da tiempo a más, tenemos que ir poco a poco, y esa será una siguiente batida, ¿no? Que la verdad es que me parece interesante, y con Margarito hablamos, con Margarito lo recogimos para el Festival de Música, estuvimos hablando con él, en mi caso está hablando mucho tiempo con él, para que me mandara las canciones y tal, y sí, sí, la verdad es que nos contaba que él estaba allí, que no iba a poder regresar, y nos dio mucha cosa, igual que nos da en carnavales, lógicamente, no puede tenerlo aquí, pues no tenerlo aquí ahora, queriendo él regresar y tal, bueno, pues se hace duro, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esto a todo el mundo nos está afectando de alguna manera u otra, y a unos, por desgracia, más que a otros. Bueno, Emilio, ¿qué mensaje le mandamos a los fontaniegos? ¿Qué le decimos? Bueno, a los que están fuera, vamos a aprovechar también a los que te estén escuchando, como esto además llega a todos lados, a los que están aquí, en Fuentes. Bueno, yo, primero a ellos, a Manuel, a Manolo y a Miguel, y a su hija y a su yerno de Miguel, que espero verlos pronto, que todos los que estamos aquí y dependemos de aquellos, estamos deseando de subir otra vez, y por supuesto de verlos a ellos, ¿no? Que los dejamos allí, a los pobres. Claro. Los dejamos tirando. Y después, pues, a Pueblo de Fuentes. Yo quería romper una lanza a favor de, y yo creo que todo el mundo, todos los fontaniegos, a favor de la gestión que está haciendo el ayuntamiento. Yo soy muy crítico con el ayuntamiento, siempre lo sigo, con todos los colores. Y yo creo que está haciendo una gestión bastante ejemplar, tanto el ayuntamiento como, yo creo, toda la sociedad fontaniega. Yo creo que se han unido mucho y se han haciendo bastante bien. Cuando hablo del ayuntamiento, del equipo de gobierno, por supuesto, pero también hablo de la parte contraria. Hablo del PSOE, por ejemplo, que está dando todo su apoyo a la gestión que está haciendo el ayuntamiento. Y eso es muy agradecer. Eso es muy agradecer. Entonces, en Pueblo de Fuentes, yo creo que ha sido ejemplar. Yo creo que ha sido ejemplar. Bueno, habrá los que se hayan saltado el confinamiento y, en fin, como en todos sitios. Pero yo creo que, al final, ha sido ejemplar. La verdad es que sí, que sorprende a nivel de, sorprende hasta que ha trascendido, ¿no? Que, bueno, pues ha sido noticia en medios como La Sexta, como Antena 3, que Unicel lo ha reconocido, porque esa labor desde las costureras a las pantallas de protección, como el pueblo ha suministrado y ha participado y ha colaborado, ¿no? Con el propio pueblo, ¿no? Para el tema de la protección, los voluntarios, que es impresionante, que tienen que estar apuntando con una lista. Se están apuntando todos. Las de empresas que están participando, donando. Los partidos políticos también, por supuesto, cómo no. Si se han sumado todos también a la colaboración. La gestión institucional, la verdad es que todo el mundo, a nivel de la gestión de ahora mismo municipal del ayuntamiento, a través del centro de ayuda y voluntariado de CAFA, todo el mundo lo está reconociendo también, es cierto, la labor que se está haciendo y fuentes en general, ¿eh? Como sociedad está dando un ejemplo. Nosotros hemos hablado con todos los colectivos, prácticamente. Desde CAFA, PLADE, con policía, con protección civil, con las personas de ayuda a domicilio, con los delegados, con los maestros, con los directores. Estamos intentando hablar con toda la sociedad que está ahora mismo participando, ¿no? Y la verdad es que todos nos transmiten lo mismo, ¿eh? Que todos los colectivos y todos están respondiendo al máximo. Y que Fuentes de Andalucía está siendo un ejemplo aquí en Fuentes y fuera de la frontera. La verdad es que sí, es que nada más que hay que ver el festival este, por ejemplo, solidario, ¿no? Que hicimos de música, que... Oye, que había que llegar a tantas visitas, y ojo, lo pronto que se juntaron dos mil y pico de euros para ayudar al pueblo, ¿no? La verdad es que es impresionante. Fuentes siempre colabora, siempre participa en los festivales contra el cáncer, claro, en paz. Y no se esperaba menos, ¿no? Sinceramente, ¿no? Ya hasta nos tienen mal acostumbrados, ¿no? Pero, oye, una vez más sigue el pueblo de Fuentes sorprendiendo, ¿eh? En todo su sentido. La verdad es que sigue, sigue respondiendo. Pues nada, con ese mensaje nos queremos quedar. Yo intento siempre agradecer a todo el mundo. En este alegato he intentado hacer un repaso, ¿no? Porque no me quiero dejar, es que centrar en algún colectivo, centrarme en alguna persona, pues seguro que voy a dejar a alguien atrás. Por supuesto, a los que están enfrentando directamente con esto y están sacándonos con esos colectivos, pues a ellos la gracia infinita. Y mucha salud y mucho ánimo para todo lo que nosotros transmitimos desde los medios. Emilio, supongo que por tu parte igual, ¿verdad? Igual, por mi parte igual. Y nada, decir que somos muchos los que nos vamos a Francia. Algunos en tres temporadas, otros en dos, otros en una. Pero la verdad es que hace falta. Yo no tengo los datos, a lo mejor el ayuntamiento los tiene. Pero yo creo que son muchas familias las que vivimos de aquello. Pues sí. Cuando viene, tiene el trabajito y lo coge también, en fin. Sí, pero es una oportunidad la que tenemos. Y nada, que ojalá nos pudamos ir todos, ¿no? Y hacer nuestro trabajo y traer el dinerito a Fuentes, ya está. Pues sí, pues sí, porque al final eso no deja de ser economía que traéis de allí aquí y que gastáis aquí y que al final se beneficia el pueblo, ¿no? De lo que traéis, porque al final consumís en Fuentes, vivís en Fuentes y el dinero se mueve en Fuentes. Que es lo que interesa ahora, ¿no? Que oye, que el comercio, uf, viene en momentos muy duros, ¿eh? Viene en momentos muy duros. Para el comercio, restauración, los bares, uf, hay que echarles una mano entre todos, ¿eh? Tenemos que consumir. Si en la campaña se pide que se consuma en Fuentes, ahora más si cabe, ¿eh? Tenemos que consumir en Fuentes. Sí, hay que ayudar mucho a la pequeña y mediana empresa porque de ahí depende también mucho la supervivencia del municipio, ¿eh? Sí, sí, la supervivencia de un pueblo, por supuesto. Hay que ser muy consciente con eso y ahora pues todo lo que podamos ayudar al comercio, pues está muy bien porque al final nos estamos ayudando entre todos. Bueno, Emilio, pues una charla muy amena, ¿eh? Hemos conocido un poquito tu historia y una historia interesante que creo que seguro que a los fontaniegos, pues también les va a interesar porque se van a ver reflejado mucho, ¿eh? Muchos de ellos que son muchos los que tienen que viajar y lo van a ver muy reflejado. Muchas gracias, Emilio, ¿eh? Gracias a ustedes, a la televisión de Fuentes. Muy bien y ojalá nos veamos pronto, en persona. Sí, por qué. Eso será una señal muy buena y que ojalá podáis ir pronto para Francia, que también es una buena señal. Vosotros y todos los fontaniegos que dependen de esa economía, ¿eh? Para tirar para adelante. Sí, sería una buena noticia, sí. Sí, 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 sí. Bueno, pues un saludo y salud, que es lo más importante ahora mismo. Mucha salud, que sin salud no vamos a ningún lado, Emilio. Igualmente a todos, a vosotros, a todo el mundo. Gracias. Gracias.